El hombre posó muy seguro con unos chores que bueno, pues la Silvana que eran muchos los hombres los que estaban allí siendo los que criticaban y yo creo que fueron los que se defraudaron al decir no, mira no lo soy, cálmense, cálmense que no. Les dice y los invita a que tienen que actualizarse, que ya la generación es otra. Viniendo a ser esa tendencia de ahorita de los jóvenes que se están hasta pintando las uñas. Ay bueno, yo digo que la gente tiene que ser feliz y punto, de verdad que empezando el año no se pongan con eso. Vamos a dar más noticias y una noticia que de verdad me llena de sumamente orgullo y es que para... Silvana, actriz es que no es muy polémica en el sentido de que ella está trabajando y no es que publica o hace prensa de lo que está haciendo en el momento, la película, sino más bien trabaja. ¿Estás ayudando a tu amigo querido o lo estás hundiendo? Con amigos como yo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y te he criticado por toda la situación que ha llevado a raíz de su tema. Bueno, yo me voy a agarrar de esta polémica que se viralizó a nivel mundial y bueno, voy a sacar...